Alias el Lobo, uno de los hombres más buscados en el departamento de Antioquia, según las autoridades, fue capturado en las últimas horas en el municipio de Turbo. Este sujeto, de acuerdo con las investigaciones preliminares, sería entonces el jefe de la subestructura, Carlos Vázquez, del Clan del Golfo, que delinque en varias zonas del departamento y del país. En el sector Nueva Colonia del municipio de Turbo, fue capturado alias Carlos o el Lobo, cabecilla político de la subestructura Carlos Vázquez, del Clan del Golfo, en la subregión del Urabá antioqueño. Este sujeto, de 38 años de edad, se encuentra en el cartel de los más buscados del departamento y sobre él pesa una orden de captura por concierto para delinquir agravado. Todos tienen orden de captura por concierto para delinquir, homicidio agravado, porque son los que generan el homicidio selectivo y hay veces homicidios múltiples en estas subregiones. Los demás integrantes de esta subestructura ya están plenamente identificados, por lo que los operativos militares se intensifican en este municipio para desarticularla y evitar que sigan cometiendo actos en contra de la población civil.